Lo más perseguido hoy en día es la familia y más en concreto dentro de la familia los más perseguidos son aquellos más vulnerables, los niños y los ancianos, porque ya lo decía el Papa Francisco, vivimos en una cultura del descarte, que aquello que no me causa beneficio no me interesa, no lo incluyo, si un niño, un anciano no me sirven entre comillas lo descarto, la familia está siendo totalmente perseguida, hace dos mil años nos cuenta el evangelio de este día, era Herodes el que perseguía a Jesús para asesinarlo, un niño recién nacido, hace dos mil años entonces era un rey tirano Herodes que lo hacía, pero ahora no es un rey el que persigue a los niños, el que persigue a las familias, hoy son las guerras, hoy son los abortos, hoy por ejemplo son las leyes pro aborto, son los gobiernos, son los países, no es Herodes, los Herodes modernos llámense entonces guerras, abortos, leyes, gobiernos, esos son los nuevos Herodes que persiguen a la familia y dicho sea más claramente todavía, es el diablo el que persigue a la familia, el único, fíjense bien, el único que no tiene familia es el diablo y por eso él odia con todas sus fuerzas a la familia, porque odia el amor, odia la unidad, odia la responsabilidad, odia la familia porque él es el único que no tiene familia. San José en el evangelio de este día nos da el ejemplo de responsabilidad, ante la persecución, ante el asedio, ante el peligro, ante los distintos ataques, San José escucha la voz de Dios, no se deja llevar por el peligro, por los ataques, por los rumores seguramente, sino que obedece eso que Dios le pide, incluso en sueños y se dirige a Egipto para poner a salvo a su esposa y a su hijo, creo que ese también es el reto de todos nosotros. Siempre cuidar la familia, a pesar de las distintas voces, proteger a los niños, a pesar de las distintas ideologías que pretenden imponerse, oír la voz de Dios, no oír eso que me gustaría, es que es una amiga, es que pues va a venir a sufrir un niño, oír la voz de Dios. Toda vida es sagrada, toda familia es sagrada. Hoy es la fiesta de la sagrada familia y creo que el reto que tenemos como cristianos es siempre defender a capa y espada la familia, sobre todo los más vulnerables, niños y ancianos. A ejemplo de San José, ante los distintos ataques, ante las distintas persecuciones, oír la voz de Dios. Que el Señor le bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.